Con actividades lúdicas y charlas, la empresa social del Estado S adelantó una jornada para dar a conocer a las mamás la importancia de la leche materna. ¿Cuál es la importancia que le estamos llegando a cada mamá? Para que la mamá sepa que la lactancia materna se debe dar exclusivamente hasta los seis meses de edad. Obviamente de ahí, desde los seis meses hasta los dos años, el niño debe tener una lactancia materna complementada con una alimentación, sí, complementada, que ya se le va a dar en forma de papilla, verdura, fruta, ya se le va a dar otra alimentación al bebé, pero teniendo siempre en cuenta la lactancia materna. Aunque esta es una actividad que se hace en el mes de agosto, se quiso retroalimentar a la comunidad sobre la importancia de la alimentación del bebé desde los primeros meses. La lactancia materna se hace en el mes de agosto, es una semana desde el primero al siete de agosto, pero hoy estamos adelantando esta jornada porque estamos retroalimentando a muchas madres para que tengan en cuenta cómo lactar a su bebé de la manera adecuada. La actividad se llevó a cabo en la plazoleta del CPC, donde la comunidad fue muy receptiva.